y BTS revela cuántos hijos desean tener y así serían sus familias. BTS atraviesa por una de las mejores temporadas de su carrera con reconocimiento en su país y un asombroso recibimiento de su música, proyectos, colaboraciones y shows a nivel global, siendo una de las boybands más populares de la escena musical. Los integrantes tienen muchos planes para el futuro, pero por este momento solo están enfocados en sus canciones y trabajo para ARMY, así que actualmente no les pasa por la mente un noviazgo formal, el matrimonio o el inicio de una nueva familia. Aunque los idols de la agencia de Beat Heat no cuentan con tiempo libre en sus agencias, no están cerrados en estos temas, pues en más de una ocasión han contestado una pregunta sobre sus planes como padres de familia. Estos son los hijos que desean tener cada uno de los cantantes y raperos de BTS y cómo serían las personalidades de los pequeños más afortunados del mundo. Número 1 RM, él es un excelente líder del grupo de K-pop, pero que hay de su faceta como padre, el rapero se ve en el futuro cuidando a tres hijos, aunque no especificó si le gustaría que fuesen niños o niñas. Los hijos de RM de BTS se caracterizarían desde pequeños por su gran inteligencia y fortaleza. Aunque fuesen pequeños, ellos mismos elegirían sus looks y se la pasarían todo el día aprendiendo cosas nuevas. 2 Jin. Jin es uno de los integrantes de BTS con mejor sentido del humor, aunque cuando se trata de responsabilidades es súper centrado y serio. Al War Ray Hanson le gusta tener tres hijos, dos niños y una niña. Es probable que los hijos del integrante mayor de BTS hereden el carisma y la buena personalidad de su padre. Esperemos que también su amor propio y la risa contagiosa. 3 Suga. Suga es una de las personas que le gusta la calma, es alguien que aprecia su espacio personal y sobre todo que lo dejen dormir a sus horas. Tal vez por eso quiere solo tener un hijo. Aunque la idol del K-pop no especificó si desea una niña o un niño, una cosa es segura y es que se comprometería como nadie con su hijo. El bebé heredaría el lado más cute de su padre. 4 J-Hope. Para Jung Hoseok de BTS es importante tener una familia que te cuide, apoye y proteja. En sus planes está tener cuatro hijos y para balancear su casa tendría dos hijas y dos hijos. Los hijos del bailarín y rapero surcoreano se apoderarían de su casa con sus risas, juegos y alegría. Todo sería una buena combinación de rasgos que representan al idol. 5 B. B es una de las personas más hogareñas y en sus proyectos a futuro está formar una familia con la chica de sus sueños. Al cantante surcoreano le gustaría tener tres hijos, una niña y dos niños. Los hijos del actor de Hwaran de beginning serían los niños más felices y consentidos de la tierra porque su padre los consentiría con juguetes dulces y paseos por el parque. 6 J-imin. Para Jimmy la familia es su motor para ser mejor persona. Según declaraciones de la estrella le gustaría tener tres hijos, todos niños. No dijo por qué pero seguramente será un excelente padre. J-imin de BTS es una persona bastante tierna por lo que no dudamos que sus hijos saquen su lado más dulce, entregado y comprometido. Los niños heredarían los encantos y el talento de su famoso papá. 7 Jungkook. El integrante menor de BTS solo quiere tener dos hijos. Cree que una niña y un niño es lo más ideal cuando se trata de familia. Seguramente los hijos del Golden Magne encantarían a todos sus tíos de BTS con sus gestos adorables, personalidades divertidas y bromas únicas.